El 12 de abril del año 1995 en el Agos, Jorge y Marina festejan el nacimiento de su hija. Jorge y Jelina había venido al mundo a las 2 y cuarto de la tarde y nos arruinó la siesta a todos. Sus padrinos, la Abu Mabel y su tío José María, chochos con su nueva hijada. Y así fue creciendo jugando. Su chiche preferido era una radio que solo tenía un sonidito, insoportable. Y ella iba y venía con su radio. Usó chupete hasta los 3 años y le entró a la mamadera hasta los 6 años. Algunos dicen que no era solo leche lo que tomaba. Tan así fue que una vez la encontraron en el fondo con un tetra en la mano. Su alimento preferido fue el doggy. Y ahí se disputaba las porciones con su perra ganchi. La plaza Ramírez fue testigo de sus primeros pasos. Su primera palabra fue mamá, su signo aries y su abuela Mabel dice que es chinchuda, desordenada y gritona. Te quiero, abue. Sus colores, el azul y el negro. El negro es paschero con zunga que había una vez en la playa. Va independiente desde los 4 años. Aquí, una foto con Gabriela, su maestra de primero. En la escuela se vistió de drama antigua. Y nunca pasó a la bandera hasta que sobornó a la directora. Y así pudo ir por un mes entero a guisar la celeste y blanca. En su boletín en las notas dicen... Es una buena compañera. Carolina Belén, Anto, Medina, Mariel, Sabrina y Maya dicen que sí. Le encanta chatear, chatear. Escucha a Dalila, Gilda y Arjona. Lo dulce es su debilidad. Y se come todo. Y al que se quiera comer es Aguilado Díaz. Le encanta irse de viaje, pero se queda dormida en todos lados. Y a veces hasta pierde el micro. Aguilado Díaz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.